Música 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 Eh humano, tengo una pregunta para ti Música Dígame Música Bueno, el tema es que he visto Muchos gordos Con parvas vestidos de rojo dando vueltas Por la ciudad Y... Por la televisión, como le llaman a ustedes Así que quiero que me expliques ¿Qué es esto de la Navidad? Explícame ¿Qué significa en tu mano? Bueno señor Checho Música Te mandamos un paseo Y les explico Sobre la Navidad Vamos Y a ver ¿Cómo parto explicando De que se trata La época navideña? Porque es una época Ahora... Es una época Y la gente se metió en la cabeza que tiene que ser La época en donde la gente comparte Los unos con los otros Y no el resto del año Es como... No sé si les da paja O ya se le metieron en la cabeza Pero desde muy... Muy antiguamente Cuando yo era chico Era harto chico Harto chico yo El comercio O las industrias Implantaron en nuestras cabezas Que en Navidad Es... Es... La época... Para compartir No... Ninguna otra época más Bueno... San Valentín Que también la inventaron No sé... Otras... Porque yo no las celebro Así que no me las sé todas La época de verano La época del colegio No sé... Y la gente de hoy en día No sé... Desde que se inventó esta época La gente Se metió en la cabeza De que no puede celebrar El resto del año Porque... Existe Navidad Y... Y... Bueno... Hay 365 días en el año En donde uno puede Compartir el espíritu navideño Porque ahora sí No lo podemos denominar de otra manera Porque no sabemos Cómo expresarlo de otra manera Si no es con el espíritu navideño Es... ¡Huevón! Así de huevones somos Y no... Se... Se limitan a celebrarlo solamente en una época No... El resto del año Y es como... ¿What? Bueno... Yo no soy el... Ejemplo de... De la vida Pero... ¡Huevón! Tengo... ¡Huevón! ¡Huevón! Tengo tres dedos de frente ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! ¿Qué ha hecho esa hueá? ¡Huevón! Y... Y eso... Ese es el espíritu navideño Bueno... Mis queridos... Niños... Ehh... 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 Como... Yo digo... Hay que disfrutar la vida Porque... Bueno... La vida... La vida... Solo... Y a los que están celebrando... Las fiestas navideñas... Este fue un video que... Se me fue... Tagueado... Porque... Esta es... La cadena navideña... De YouTube... Así que... Eso... Tenía que hacer un video... Para la cadena... Y... El que me mandó la cadena... Fue Nivas... Hola Nivas... Un saludo... Y... Mi misión ahora es... Pasársela a dos personas más... Y estas personas son... Ovilvion X... Y... El tío Willy... Así que... Ya saben... Ahí los voy a taguear... Ni mal les vale... El video... Como si no me enojar... Y no... Quieren ver al tío Monox enojado... O que... Se enoja... Eso... Algún día... Veré un livestream... Estén atentos al canal... Que les vaya bien... Cuídense... Y tengan un buen año... Nuevo... Y la weá... Chao...